ni discernir la presencia de Dios pero yo desato tu espíritu en esta hora yo le hablo a tu espíritu y lo desato para que tu espíritu se conecte a la gloria de Dios en este momento tus oídos espirituales se abren tus ojos espirituales se abren, yo declaro en el nombre de Jesús que de hoy en adelante tu tendrás una conexión con el Espíritu Santo con la gloria de Dios que nunca jamás has tenido y yo declaro en este momento yo declaro la activación la activación de dones sobrenaturales todos los dones que tu has anhelado en tu corazón, en tu mente dice el Señor ahora mismo caen sobre de ti ahora mismo caen sobre de ti ahora mismo caen sobre de ti en todos los dones sobrenaturales que tu habías anhelado en este momento el Señor los activa yo quiero que tu recibas en el nombre del Señor Jesucristo habla lengua si tienes la lengua yo quiero que tu solamente recibas todo lo que tu hubieras querido en el nombre de Jesús recibe en el nombre de Jesús recibelo sea activado ahora tu cuentas sea activado ahora en el nombre de Jesús sea activado ahora sea activado ahora más más recibe gloria sea activado ahora glorio fire of God activación now be activated in the name of Jesus activate ahora recibe 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 activación reactivación now gloria activación fire 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 of God activación 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 now for your life you desire you have it now activation I speak to you pero a tu espíritu y se activa la gloria de Dios la dimensión del cielo para ti se activa en ti en el nombre de Jesús se activa en ti tú eres el cogido no lo dudes activate ahora activate ahora en el nombre de Jesús activate ahora en el nombre de Jesús activate ahora activate ahora en el nombre de Jesús activate yourself activate más 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 activate recibe recibe la activación activación recibe activación ahora ahora sigue 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 activate activate en el nombre de Jesús activate es para ti tú lo has querido es para ti recibe recibe no lo dudes no lo dudes no lo dudes activate en el nombre del Señor Jesús activate en el nombre del Señor tu raco se te arregla más 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 espíritu de Dios activa 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 los cielos ahora activa los cielos activa los cielos a este lugar a este momento activa los cielos a este momento Señor en estos momentos yo declaro sobre tus hijas que el reino Padre rompe Señor todo temor en ellas toda esterilidad en tu vientre mujer yo procedido sobre tu espíritu que en este día tu recibes una activación en el reino en el reino se abren tus ojos para ver tu posición de realeza una posición de autoridad para poner el diablo debajo de tus pies reclamar lo que Dios te ha dado lo que tu vientre ha dado a luz lo que Dios ha puesto en tu vientre hijos espirituales lo reclamas en esta hora activa los dones espirituales en ti la palabra la palabra de Dios fluye en tus labros declaro que el río de Dios está sobre ti cuando tú hables el Espíritu Santo operará a favor tuyo no temas de hablar mujer arranco todo espíritu de silencio que mudes en tu vida ahora fluye el Espíritu Santo a través de tu lengua en el nombre de Jesús Dios te ha dado el poder y la autoridad para andar en el ámbito espiritual y desatar los diseños del cielo para tu familia para tu matrimonio para tu iglesia para tu ministerio para tus amistades mujer te declaro que no tienes límites en el reino dice el Señor en este día pídeme lo que quieras pídeme lo que quieres hija mía porque tú eres mi hija amada y yo suplo tus necesidades y aún más allá tus deseos levanta tus manos mujer mujer de Dios ha sido largo tu camino ha sido largo tu viaje pero el Señor dice has llegado a la tierra prometida ha llegado al lugar de abundancia donde fluye la leche y el miel donde fluye el maná del cielo visualízalo en tu espíritu oh yo siento que Aurora se va a levantar un grupo de mujeres intercesoras que aplastan la cabeza del diablo y todo demonio que quiera vendirse y presentarse a esta iglesia mujer en tu boca está el poder y la vida profetiza sobre tu ciudad en estos momentos profetiza lo que no era ahora es en tu espíritu visualízalo yo veo las multitudes llegando yo las veo yo las veo yo las veo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús su presencia 8 10 8 10 11 12 15